Versiones cruzadas sobre el comienzo de clases. En las escuelas, la UTU y los liceos de todo el país empezaron las clases. La visión que tienen las jerarcas de la ANEP es que el comienzo fue exitoso. Es un día que renueva la esperanza y la alegría y lo estamos viviendo de esa manera. Así que por ahora, hoy es un día de fiesta. Los balances vendrán mañana para ajustar un poco lo que hay que ajustar. Pero en principio están dadas todas las condiciones. La presidenta del Codicén de la ANEP aseguró que en primaria están todos los cargos cubiertos y todas las escuelas abiertas, y a su vez sostuvo que el sistema de alimentación escolar está en funcionamiento. Por otra parte, resaltó que en secundaria y UTU hay un 94% de horas asignadas. Sin embargo, desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, plantean un inicio de clases complicado, en particular en secundaria, donde aseguran que la situación es caótica por lo compleja que ha sido la elección de horas docentes.